albóndigas de atún van camps puedes hacer esta rica receta cualquier día de la semana mezclar en un recipiente los lomitos de atún van camps en aceite con la cebolla blanca el perejil los huevos la miga de pan y la mostaza amasar hasta lograr una consistencia uniforme aparte mezclar el queso y el jalapeño una vez estén bien integrados rellenar con esta preparación las albóndigas formadas previamente abriéndoles un agujero para facilitar este proceso luego en una olla a fuego medio calentar el aceite de una de las latas de los lomitos de atún van camps y sofreír la cebolla el pimentón el ajo y el tomate además incorporar la pasta de tomate y el agua por último agregar sal al gusto para conseguir el sabor dejar hervir revolviendo continuamente agregar las albóndigas cuidadosamente y cocinar a fuego lento tapando la olla por 10 minutos aproximadamente acompañar con arroz blanco y una ensalada